Me arriesgo amarte Amarte corazón, aunque yo sé Que no hay mucho que ganar, más bien perder Si es por besarte, si es por besarte corazón Quizás, tal vez, tal vez Prefiero un corazón herido Hasta muriéndome el frío, aunque esté bien No seré yo aquel dueño de tu boca, de tu voz, tu miel Sé muy bien que tú estás Mientras tus alitas echas a volar Mira bien que no me importa ser el beso de otra boca No me importa es lo que hay Eso es lo que me toca No seré como aquel Que arruinó tu corazón cuando se fue Y se piega esta ilusión Que pa' mí no pinta bien Me vale madres, no me importa No seré el dueño de tu boca No me importa es lo que hay Eso es lo que me toca Me toca darme Me toca darme Y esta vez no pediré Con lo poco que me des Me quedaré Si es por besarte Si es por besarte Corazón, quizás, tal vez Tal vez Prefiero un corazón herido No seré yo aquel dueño de tu boca, de tu voz, tu miel Sé muy bien que tú estás Mientras tus alitas echas a volar Mira bien que no me importa ser el beso de otra boca No me importa es lo que hay Eso es lo que me toca No seré como aquel Que arruinó tu corazón cuando se fue Y se piega esta ilusión Que pa' mí no pinta bien Me vale madres, no me importa No seré el dueño de tu boca No me importa es lo que hay Eso es lo que me toca Que no seré yo aquel dueño de tu boca, de tu voz, tu piel Sé muy bien que tú estás Mientras tus alitas echas a volar Mira bien que no me importa Ser el beso de otra boca No me importa es lo que hay Eso es lo que me toca Y no diré que no Que no me pesa y no me cuesta ser tan mío Pero eso es lo que hay Es lo que tengo que aceptar Si quiero estar contigo No me importa es lo que hay Gracias.